Continúa celebrándose el Festival Internacional de Cine de Toronto 2019 en su edición número 44. El evento se llevará a cabo hasta el próximo 15 de este mes. Y nuestro crítico de cine Alejandro Ríos está allí y nos envía el siguiente reportaje. Cuando una persona decide robar, cuando una persona decide apropiarse de lo que no es de él. Buenos días y saludos a los televidentes de TV Martí. Alejandro Ríos desde el Festival Internacional de Cine de Toronto. Les resumo lo que pasó en la primera semana. En este momento la ciudad comienza a despertar hoy es lunes. Y en breve el fervor cinematográfico se apoderará de la misma. El festival proyecta cerca de 300 películas, lo cual es un programa muy enjundioso y de todos los lugares del mundo. Casi un centenar de dialectos e idiomas se hablan en las películas que se ponen aquí en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Y me refiero a dos o tres casos del componente hispano que ha sido muy pródigo y muy bien recibido. En primer lugar, por supuesto, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, la más reciente película de Pedro Almodóvar, que ha sido todo un éxito. Quizás la más personal, porque se refiere a Antonio Banderas como una suerte de alter ego en esta película. Y hay una referencia muy entrañable a Cuba, donde Pedro ha ido varias veces y tiene buenos amigos. Yo creo que, estoy casi seguro, que va a ser un estreno del Festival de Cine de La Habana en diciembre. Otra película del componente hispano del Festival Internacional de Cine de Toronto es la última de Sergio Borenstein. Se titula La Odisea de los Giles y trata sobre el caso del corralito en el 2001, cuando muchos argentinos perdieron su dinero que estaban ahorrando en las bancas por una quiebra total del sistema. Se ha hecho una comedia basada en la novela de Eduardo Sacheri y está protagonizada por Luis Brandoni, Ricardo Darín y el Chino Darín. Es una película que casi seguro se va a proyectar en La Habana. Aquí les va un adelanto. La idea es armar una cooperativa. ¿Y qué es una cooperativa? 2.153. Anóteme con eso, por favor. Por último, quería referirme a la última película de Andrés Wood, un realizador chileno que ha estado en La Habana, por lo menos su obra ha estado en La Habana con anterioridad. Este es su nuevo film y trata, dije que se llama, se titula Araña, y trata sobre una organización anticomunista durante los días fatales de la presidencia de Salvador Allende en Chile. Es muy interesante cómo en la democracia se puede revisar la historia, se pueden encontrar todos esos capítulos controversiales. Desde el Festival de Cine de Toronto, Alejandro Ríos.